Les comento que la cantante barranquillera Shakira recibe fuertes críticas de los fans de Shakira están felices por verla sonreír después de todos los detalles que se han hecho públicos de la separación con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué. Sin embargo, no es un secreto que la cantante colombiana también tiene sus detractores, los cuales son medios españoles, los mismos que la han criticado en redes sociales por su vestimenta y amistades más jóvenes que ella. Shakira tiene 46 años y se ve estupenda, su apariencia dista mucho de su edad. Por otro lado, no es de las artistas que se le nota verse hecho de manera drástica algún retoque estético. Sin embargo, algunos haters opinan que no viste de acuerdo a su edad. Incluso fans que la aprecian han dicho lo mismo en las redes sociales. Esta vez la ropa con la que asistió a ver a Lewis Hamilton en la Grand Prix de España de la Fórmula 1 fue objeto de señalamientos. La viste su peor enemigo, usé esto cuando tenía 15 años, ya no soy una jovencita, tengo 45. Fue parte de lo que le criticaron a la ex de Gerald Piqué, una periodista española. Por otro lado, el video que se viralizó luego también le supuso críticas. Shakira aparece rumbeando con Neymar y Lewis Hamilton. Recordemos que el futbolista brasileño es excompañero y amigo personal de Gerald Piqué. Lo cierto es que usuarios de las redes sociales también dicen que la colombiana se rodea de amistades mucho más jóvenes que ella. La intérprete de pies descalzos se ha dejado ver con las personas que ha grabado últimamente, por supuesto, mismas que son más jóvenes que ella. Karol G de 32 años, Bizarrap de 24, Ozuna de 31. Según medios catalanes, los mismos que día a día critican su accionar. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores?